Las iglesias evangélicas aglomeradas en la Alianza Nacional de Pastores Cristianos están realizando jornada de oración para que se reduzcan los casos de violencia en Nicaragua. Las iglesias ahorita estamos en un momento de oración, estamos orando, no solo en los templos, en los tabernáculos, sino que también lo estamos haciendo en parques, en calles, en vigilias, con el sentir igual, miramos mucho muerto, muchos asesinatos, para que sea Dios orando de esa manera. Incluso dentro de las iglesias, dentro de los púlpitos, también a toda la feligresía, estamos concientizando de que si sufren algún tipo de violencia, maltrato, pues lógicamente buscar al líder pastoral de esa iglesia, o si no hacer uso de los medios que el señor ha dejado, pues en este caso la policía, porque es bueno denunciar al agresor para evitar así más maltrato físico y psicológico. El reverendo afirma que es necesario que desde el hogar se fomenten valores cristianos para prevenir casos de violencia. Conocemos que desde Génesis el señor ha tratado con la familia, dice que él creó, varón y hembra lo creó, entonces él desde un comienzo él ha tratado con la familia, porque la familia ahí radica toda la cultura para que ellos eduquen a los hijos o a las hijas, y esto sea de generación a generación. Entonces nosotros igual, como le contaba, desde los púlpitos nosotros estamos concientizando al papá, principalmente, ¿por qué al papá? Porque es la cabeza del hogar, el papá es el sacerdote del hogar, y también la mamá, porque la mamá es la ayuda idónea, para que ellos puedan educar al niño o a la niña, porque así vamos a evitar en el futuro mayores índices de violencia. Noticias 12, Anduriña Ortiz.